hola gente bueno como les decía esta es la parte 2 de los perfumes mejor dicho perdón bueno fragancias muestras como lo quieran llamar de natura en este caso hay más masculinas en esta ronda por así decirlo sí pero vamos a estar reaccionando a las femeninas si no no terminamos más algunas le hice sentir a papá a papá le gustó el biografía contros o caminos masculinos sí pero bueno nos queda otra partecita que obviamente les habíamos dicho que íbamos a grabar así que aquí estamos agradecer de vuelta a flor obvio por esta oportunidad hermosa si no fuese por ella no podríamos hacer esto ya saben nos mandó sus cartucheras de revendedora con todas las muestras una experiencia espectacular religiosa espectacular y hermosa si no hubiésemos podido tener este tipo de experiencias así que bueno a flor agradecerle un besito grande ya se lo mandamos de vuelta y bueno y ya sólo por la experiencia de los primeros que probamos se pusieron nuestra wish list en biografía a mamá le gustó para que quede grabado el biografía encontros ok ya se probó ahí y el biografía porque estoy hablando de la cartuchera anterior y el biografía normal le gustó el encontros que tiene rosa en el primer día dijimos esto es de mamá bueno sí también le gustó el esencial exclusivo floral ok pero bueno entre esos prefirió prefirió el encontros así que bueno luego la segunda esto no va a ser tan primera impresión un poco sí porque tendemos olvidarnos visto cuando pero hace una cosa así será una vez medio te olvidas pero si ya estuvimos chusmeando de estos y ella ya hay uno que me dijo digo esto lo quiero lo quiero como siempre así que bueno vamos a ver vamos a ir directo más a los femeninos no vamos a empezar por el que a ella le gusta ah pues como si es el que está ahí continuando si es difícil de conseguir o carísimo es el violeta no es medio violeta creo que sí tenemos el sabonete expogente bueno tenemos porque jana no me deja apoyarme está acá bueno este es el famoso luna intenso porque nunca lo había probado en la señora intensidad no lo sabemos pero cosas que pasan tremendo de luna ella ya sabe que el luna confiante le gusta hermosísimo ya lo saben sí ya lo dije qué bueno a ver y lo un intenso te lo pongo en aquí qué belleza sí nivel creo que rías nosotros conocemos tenés ahora una mezcla de olor a jabón boluda de lavar las manos sí pero no 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 pero bueno boluda cómo no lo vas a sentir lo siento que se me mezcla con olor a jabón porque sé súper pulcra no sé riquísimo conocemos que ya tiene luna confiante que es una bomba ella le queda súper fuerte conocemos luna absoluta que copia a la nuestra esor que tiene algo de luna absoluta yo le siento un parecido también un parecido a algo que no me acuerdo que algo que tuvimos también a mí me hace acordar medio de la onda de luna absoluta buena pero a nivel para comprártelo sí nivel para mí comprarme pero por supuesto bueno porque me gusta que como dice es intenso me parece bastante dentro de todo bastante original igual la la fragancia que tiene muy elegante me gusta a mí me hace acordar a luna en una absoluta yo siento que lo podrías usar de noche si eso sí bien dulce bueno después seguimos con el luna clásico luna clásico nunca tuvimos la oportunidad de sentirlo al final no tan famoso que es un poco más fresco se poner acá en este dedo no es mi nota no parece un shampoo si es el típico aroma que te recuerda al shampoo o sea entre estos dos obviamente no es nuestra onda más dulce esto me da como más tranquilito para el día para todos los días y más quedando a fresco muy demasiado sí luego seguimos con el famoso luna absoluta este sí lo tenemos más porque es copia de la nuestra esor y yo tengo limar y corset de hecho se lo regalamos a una amiga de mi mamá a nancy claro este no lo compramos para nosotros y lo compramos para una amiga si es muy fan de la nuit tresor bueno probatelo en un video este es intenso también si a ver me gusta pero no es una fragancia que me envuelva loca a nivel de ay bueno lo quiero tener lo mismo me ha pasado con el nuit tresor yo los he sentido porque hoy los tiene en un momento si jodías que tenías una wishlist de la folie no era como pero muy ahí como de últimas no algo viste que día este tiene que ser uno de los primeros en tener tengo que tener este vuelta si obviamente tiene de vuelta un aroma súper elegante también lo siento muy para la noche aunque igual como siempre decimos lo ponemos cuando queremos siento que es un perfume que a mí me gusta sentir en los demás pero no me lo pondría yo no sé cómo explicarlo medio me no sólo que me agobia esa onda frutal fuerte va así me tira a mí de vuelta yo creo que también coincido con dana que es más algo que me gustaría sentir en otra persona no tanto como una fragancia para uno no como para tenerla ponerse bueno después seguimos con el kayak femenino chan 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 otro famosísimo chan chan chon chon chan ch bag butterflies caia camilla me tira ya fresco bueno este es un fresco igual endulzado es un fresco muy ameno Como hablan los chefs Que hacen esas pausas Es un fruto muy noble No, o sea, es que me gusta Es rico Es como esa que no dura mucho ¿Se acuerdan ustedes de la pitanga? Que siempre es uno de los más famosos también de natura Pero son esas que no duran casi nada Son como realmente muy agüita En este caso un poco más concentrado Esto a alguien se lo sentí Siempre digo que Esa era tía el que se lo sentí ¿Qué decía yo? Puede ser ¿Y la tía dijo algo? La tía dice que el kayak no lo tuvo Que tuvo los humor, el humor rojo Este alguien lo tuvo Entonces a alguien yo se lo sentía Puede ser en el trabajo No, no, no Igual este ya lo sentimos Me parece en la otra cartuchera también Sí, ¿no? Pero bueno, ahora estoy agarrando así como No, ¿sabes a quién se lo sentí? ¿A quién? Ah, super Tenés razón A Lidia De mi laburo Ah, ahí está Ella usa Alguien de tu laburo Usa Natura Pero se ve que lo vengo sintiendo hace rato Yo antes no le daba tanta bola A la gente que se usaba algo de Natura Porque yo tampoco conocía demasiado El otro día les cuento Y se lo cuento a ella también Que no se lo conté Una chica que es prácticamente nueva en mi laburo Ahí en la orquesta Hace, ¿qué fue? El jueves Jueves me pasa por al lado Y yo siento el esencial luz Y llegan, ah, estoy re loca yo Tipo, estoy re flasheando Porque como, no sé Tengo el esencial ahí como muy presente O capaz soy yo O que me quedó Algo en la En algún arroz No sé Pensé, ¿viste? Digo, no Me dio como que Ella me dejó la estela ¿Viste? Bueno, pasó No tengo mucha confianza con ella El otro día Nos fuimos a comer unas pizzas Ahí en mi laburo Porque era un chico Cumpleaños La voy a saludar Y viene el esencial luz Y le digo, disculpa ¿Vos tenés puesto el esencial luz? Me dice, sí Me dice, igual no sé si tengo el esencial luz O el esencial Como que te diga Vainilla no sé cuánto No, le digo Este es el fin de luz Digo, porque yo lo tengo Es riquísimo Ahí se me siente Y le digo, una barbaridad ¿La gente que no se acuerda De lo que se puso? No, porque me dijo Tengo dos esencial Y como que lo habrá agarrado así ¿Sabe que se agarró una esencial? Mira, nosotros le damos Todos sus minutos Para pensar hoy Claro Voy a poner este Sí, sí, sí Pero bueno Pero viste que hay gente que capaz No sé, en la vorágine de la mañana La mina sale temprano No sé cuál agarré Agarré a agarré Me gustan los dos Agarré a la esencial Pum, chau Nego, no sé Esencial luz Chiquita Yo sé de lo que hablo No, le digo Te juro que te proyecta una barbaridad Le digo, el otro día te lo sentí Y no sabía si eras vos Pero bueno, ahora lo comprobé Bueno Este es el siguiente fuerte Y es el Luna Attitude Y ahora te leo Dice Mask Complejo tonka Ambarado Mugo Pachuli Muguet Rosa Jazmín Acorde flor De metamorfosis Pera Fresca Casis Mora Mandarina Pimienta rosa Mirá Chipre intenso Escuchá, escuchá Te voy a decir algo Se le siente el pachuli Apenas arranca Es como que me da una bofetada Es el pachuli Musgo Pero señora dejá de hablar No te quiero decir Musgo Pachuli Sándalo Al principio lo sentís Y te da techo con toque Ahora Acá Lo tendría porque es rarísimo No me gusta Te da medio Citronela Me da floral Fuerte Pachuli No No me desagrada Tanto Yo creo que lo tendría delte Pero Como de los últimos Porque es muy exótico ¿Qué tenés vos de esta onda? ¿No te da como que tengo algo así Parecido? Sí, algo raro El Kenzo World Boluda ¿Sí? Mirá Lo voy a buscar Teneme Hold my beer Ay Fijate si no están imitándolo No, voy a ver las notas del Kenzo World Mirá Es un poco más Frutas rojas Peonía Notas florales Jasmín egipcio Y ambrotzando Ponelo Poneme Poneme un poco más De este De este loco Arr Es más dulce el Kenzo igual Sí Boluda Sí Más Más Arr Es como Se arrepiente Pará, pará No, no, no Te juro Mirá Es parecido Solo que el Kenzo es más dulce Este es el que Natura Ponelo bien Kenzo Sí Sí, sí, sí Son como unos hermanitos Pero el Kenzo tiene algo cremoso No sé cómo explicar Igual Perfumes que a mí me parecieron parecidos Y después la gente lo decía Era el Kenzo O de Toilette El Rosita Con el Callarel Yes I am Delicious Mirá Mirá lo que me atrevo a decir Te diría hasta que me parece más original El de Natura Y tiene 85.000 notas Es más complejo Más complejo Es un hermano Es un hermano más dulce Sí, me gusta a mí No es el más que el Kenzo Es un hermano más dulce No, a mí me suena como Fuerte Pero bueno, aprobado Entre este y el Luna Intenso No, el Luna Intenso Ah No, dije que este es un último Que tendría como decir Un original Que no te lo pondrías ¿No? O sea, tipo siempre Bueno, otro famoso Natura Echos Frescor Ish Pink Ish Lo veo Varias veces Lo ponen como en prom En la app de Natura Y eso Un cítrico Fresco ¿Entendís? O sea, no es algo que me mata Ya veo por qué lo ponen No, a lo que voy es Porque es bastante simple Sí Muy delante del kayak Sí ¿No estoy loca? Sí, pero como que es Más limoncito esto, ¿no? Sí A ver Pimienta rosa Canela Azafrán Pimienta negra Manzana Pera Naranja Pomelo Corazón Rosa Durazno Salvia Jasmín Libras Vaya Que yo llame a lijaría Base Ishpink Octea Kixos Madera de Gaiac Sándalo Pachuli Incienso de oliva, ¿no? Cedro y almizcle Parecido al Halloween No, no, no El Halloween Yo lo amo No, el Halloween Es limón limón Pero es parecido, ¿eh? No, esto Bueno, perdón Nada que ver Nada que ver No, tiene algo No, esto es un limón Fresco dulce Y esto es 85.000 cosas Re complejas No, boluda Es pimentoso, lo siento Sí, boba Pero tiene algo Cuando lo estás oliendo No, de hecho ¿Sabes a que tiene un poco más? ¿A quién? Pero menos dulce Con más cítrico Al CHPB ¿Qué dice? Pará, pará, pará Uf Me viene una nostalgia A los 15, ¿qué es? Y capaz era este Cosish Pink No, a ver ¿Cuándo salió esto? No, 20-21 Ay, ay, ay Yo tenía algo En el 2009 Que olía así ¿Qué era? ¿Qué era, no? Ahora está más rico Sí, sí ¿Pero qué era? Ay, nada que ver Esto me grita A ver Pum Limón Limón con azúcar Contra esto Que se le siente El azafrán Se le siente Que es cálido Especiado cálido Igual Sí Mucho mejor Mucho mejor Pará Ahí está A ver Déjame, déjame, déjame Ay, yo no estoy locada ¿Qué mierda era esto? Ay, me va a agarrar La locura A ver Cualquiera, ¿qué era? Far Away Paradise Dice la gente 2009, 2010 Ya onda Te levanta el ánimo Sí, es verdad Sí, eso es verdad ¿Lo tendría? Porque me siento Era en 2009 Canela y pimienta Canela dulce Con un toque floral Me gusta Me gusta Se siente más complicado Más complejo Que el kayak, por ejemplo ¿Cómo se llama? No, no quiero Oye, qué horror Huele al Dior Addict No No, no Nada que ver A ver, pará No, no Dior Addict De jazmines Atalcado Nada que ver ¿Qué pasa, Don Cichuchus? Quiero ver si Qué tremendo, ¿no? Las narices de la gente Que lo compara con tanta cosa Quiero venir, Don Cichuchus ¿Cómo? Tú seas mamá No hay lugares No hay lugares Vení Vení ¿Y si venga? Te deja Agarrarte Negrito Bueno Frescor Ish Pink De natura Sí Aprobado Che, sacale, sacale Sacale Vos ves este video Y después te acordás No, Dana Tengo que ir adelantando Boluda Sacale, sacale Bueno Después tenemos Echos Flor de Luar Uno diría Ya me alejo Pues leo floral Y digo Not No, it's not my kind Pero este Es de esa línea Mirá Es de la línea del magia De Amazonias Cítrico veo aquí Sí Cítrico verde Herbal Unisex Acá dice para hombres y mujeres Herbal Hombres y mujeres Herbalife Y dice No me gusta Y dice No me gusta Notas aceitosas Pataqueira Piprioca Bálsamo de copaiba Notas verdes Limón y mandarina Ardón No me gusta Siento Mandarina con aceite Mandarina con aceite Imaginate Una mandarina aceitosa Un aceite corporal De mandarina Con limón Con limón ¿Pensás que es eso? Sí No, no me gusta No 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 Ah Ese no Pero en cierta gente No te lo imaginas Sí Gente muy relajada Gente relajada Sí Ecos Fresco Ojo no está tan mal Parache Siempre hay que darle tiempo Hay que darle un poco de tiempo Primeras impresiones Claramente No está tan mal Ay no A mí no Siento que mamá tuvo algo esto Porque se pone El aceitoso Recuerda a lo cremoso Sí Como que tiene cuerpo Sí Pero la mandarina No, pero además tiene bálsamo de copaiva Que se yo Sí Sí, no Es bueno Se siente eso Se siente un bálsamo No lo tendríamos ni en pedo No es de nuestro estilo ni en pedo Pero no es algo que me desagradó No Y acá vamos con otro famoso Que es Ecos Frescor De pataqueira Cítrico Florales Todos los ecos tiran esta onda Ah Esto parece El almíbar de algo El durazno Sí ¿Tiene durazno? No Tiene Pomelo Pera Manzana verde Bergamota Mandarina Y casis Que es el de los selleros negros ¿De dónde tenés un lugar? O en los brazos No, de acá Acá André de borgo Nada, nada, nada Pataqueira Rosa Jacinto Neroli Limón Insoportable Ay, que se me mezcla con tu jabón Boluda Dame el brazo Mi Tanto Pará Loca El jabón espantoso Que yo odio Sí, súper cítrico Pero el limón No lenzo Boluda Ahí te están mirando Desde la suciedad de la nieve Pataqueira Rosa Jacinto Amolenzo Neroli Jazmín Almizcle Cedro Betiber Y ámbar Probablemente se ponga mejor Pero las salidas Es un no Para mí Soy un no Turcate Ardra No sé No quiero este limón acá Cítrico y floral No quiero este limón acá Cítrico y floral Puede ser que después se ponga mejor con el cedro y eso Pero no No Soy Don C. López Ese es otro que no No pediríamos Kayak aventura Este Una aventura Es más bonita No A ver No es De una mañana No he dormido Nada Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama Sesión Estoy perdiendo el control Kayak aventura Otro famosísimo Una aventura Suele estar En oferta Y dice Me pegó esto Estoy Ardra Bueno Tendremos que hacer eso después Tipo Sentís Perfume Y dices ¿Qué canción me viene? ¿Qué canción me viene? Bueno Ah Notas de salida Bergamota Mandarina Notas verdes Notas ozónicas Pimienta rosa Y pomelo A ver Super sónico Este es re famoso Es el rosa Ahí esperá que con tu jabón No puedo Eso es en las manos Estúpida Ay no, no Esto es Peonía Jazmín rosa Lirio de los valles Azucena Almíscla de sándalo Cedro y ámbar Disculpen Pero me da A ver A una señora Pero no lo digo como algo malo Cuando digo O sea Porque a mí no me representa Creo que No me siento todavía Una señora mayor A ver Entonces ¿Qué verdad? Estúpido Si es así Habla bien No, no es de señora mayor Es fresco Es fresco Me arrepido de esta mierda Basta Notas verdes Pero también siento el jazmín Toda esa onda floral Y siento la rosa Por eso solo no me lo compraría No No está feo Como que en otra persona Puede ser No me No, no No dije que era feo Dije que me daba Siento que una señora Toda producida ¿No? Producida Producida Sale a la calle Y la voy a saludar Y la voy a saludar Y tiene este En un día de verano En un día de verano Tiene una camisa Así fresca No puedo con donsí buscar Bueno, vamos con uno Famosísimo Que todas me recomendaron Y es el pitanga Preta Todo el mundo me dijo El pitanga es rico Pero el pitanga Preta Es el que va Y estoy de acuerdo Y mi prima Agustina Lo sintió Que es rara Que no le gusta Casi nada Y me dijo Este me gusta Este me parece Que lo quiero Búscame ¿Cuál? Pitanga Preta Es violeta Este lo sintió a vos Claro Y es el que me dijo Uh Me dijo Yo tuve pitanga Frescor de pitanga Preta Y este es mejor Bueno, a ella le suelen gustar Así sí Esto es como ¿Saben a qué me hace acordar? Esto me hace acordar El perfume Adidas Rosa Ah, ¿qué tenés vos? Fruity Rhythm A ver Desde acá, ¿no? Ahora te digo Fruity Rhythm Ay, boluda Es igual ¿Te acordás? Es igual A ver las notas Y después busco el de Adidas Sí, tiene Notas de salida Manzana Limón Notas verdes Naranja Bayas rojas Mandarina Cereza Toronja Notas de corazón Jazmín Rosa Lirio de los valles Y base Sándalo El miscle Y notas amaderadas Sí, como me hace acordar Pero no sé cómo explicar Porque es como una mezcla De las notas verdes Con la cereza Con la naranja Se siente así como Frutalito Fresco Sí Con ese dejo De una rosa De esas rosas Que yo me puedo bancar Tranquilas Rico Para buscame El Fruity Rhythm De Adidas No se hace más Igual, creo Pero yo estuve hablando Que hay uno de Abón Que lo copia Que no existe más Hace Yo cuando me lo compré 2006 Buscaba Ah, no, espera Acá Este era I told you El Fruity Rhythm Este toca Entra Y veamos las notas Me hace Pero es un viaje Al 2006 Sí, recontra Yo por ahí guardé ¿Se entiende que tengo Un gel de ducha Desde el 2006? Debe estar repodrido Pero lo guardé Porque me lo compré En un viaje a Italia Mira, acá los dice Bueno, dicen mucho Pero bueno A ver Dice Esta fragancia floral Afrutada Se abre con la mezcla De picantes notas De frambuesa Grosella negra Bueno, viste Que ya estamos viendo Frutos rojos Para revalar La firma de frutos rojos De la fragancia Luego La nota de corazón Trae el Ciclamen Que aporta un aroma Refinado y limpio A la fragancia Y delicadas Ah, mirá Frescas y verdes Notas de fresia Que revelan Notas frescas y verdes Ah, repetía En las notas De fondo En las notas De fondo Frescas y verdes Femeninas y modernas Y las notas cremosas Y amaderadas del sándalo Se combinan Con el sensual Y cálido aroma De almizcle Adidas Free Ribbon Es ideal Para mujeres llenas De energía Como Dana Y que viven su vida A máxima velocidad Como Dana En el 2006 Yo tenía más vida Ah, entonces Me compré Venía el perfume Con el gel de lucha ¿No lo compraste Allá en Europa? Claro, en Italia Ok Y Nada Como que me recuerda a eso Este tiene algunas Notas más Qué sé yo ¿Qué me estás poniendo acá? Ah Sí, volés igual Igualísimo Re, re Pero bueno Pitanga Preta Aprobado Muy Reconca Aprobado Esencial Oud No hace falta Que lo sintamos No Ya sabemos ¿Cuál es ese? Lo amamos Va Yo no lo usé todavía Nunca Pero bueno Esencial Exclusivo Masculino Dom C Ojo mamá Esto me hace Acordar Algo vintage Que tuvo papá Sí ¿Ese tipo? Sí Sí, re Re, re Ah, esto ¿Qué tuvo papá tan así? Sí, igual No sé qué Pero tiene Algo picantoso Bueno Esencial Único Femenino Esto Yo le hice a mamá Probar Que le gustaba más Entre este Y los biografía Y este era uno De los que le gustó A mí me da Vintage Me da algo Que claramente Le gustaría a mamá Pero ninguna de nosotros Me imagino usándolo Mira, busca las notas Porque este es importante A ver Este Yo no sé si es que está Descatalogado O como es Que también es medio Dicen creo que complicado ¿Cómo se llama? Perdón Esencial Único El mujer A ver Tiene Notas de salida Pimienta negra Chabacano Ishpink O sea Chabacano Ishpink Ocotea Kixos Cardamomo Notas de corazón Jasmín egipcio Iris Paramela Osmanto Rosas Precias Lirio De los valles Y de base Bálsamo de copaiba Vainilla Ambar Sándaro Cedro Y vetiver Mamá Yo siento Y dio ese aroma Mamá Esto Me da Re a bon far away Vintage Boluda Dame ese far away No, pero la gente Lo dice La gente lo dice ¿Tienes que era boluda Lo tenés atrás? Sí, pero digo Es algo que se dice Es el far away O sea, una dice ¿Me recordó el caroní Herrero clásico? No En su aline me recuerdo el far away clásico bond Sí Vintage, floral, dulce, balsámico Pero vos ¿Vos te pusiste el far away? Sí, vos ¿Estás jodiendo, Dana? Si se usaba la abuela ¿Qué es la verdad? Ah, no Tenemos el far away Porque el far away es mucho más dulce y fuerte Uy, ya me lo tragué todo A ver dónde está el otro Es de la onda Un poco menos Invasivo Sí Y más floralito, tranquilo Sí No, este es más dulce A ver Acá una dice Reconozco que es un perfumón Y soy muy fan de la marca De Natura Y a pesar que me gusta mucho el jazmín Con este perfume No pude y no puedo Lo he usado dos veces Le daré otra oportunidad Antes de venderlo Me pareció demasiado abrumador Y eso que soy fan del alien Pero a mí es un rotundo no Che, el far away no lo siento tan vintage acá Bueno, puede ser que Es de tu onda que te lo pondría Claramente Sí, claramente Porque se piensa que lo tengo Acá uno puso una Far away de abón ¿Tú me escuchas? Sí, chicas Es de la onda Es muy de esa onda Un poquitito menos Es menos invasivo Menos power Es mucho más tranquilo Pero recontra igual, eh Tiene el ADN Este no Se va al choto ya No Y este es más herbal Sí No, es más gustavo Hablé, creo yo El de Natura El de Natura único Sí, sí, sí Muy único no es Acá tenemos muchos de hombre Humor a Doys El Libertad El Libertad ya lo sentimos y nos gustó Ecos Pitanga El solo Van a ver que nos gusta más el Pitanga Preto Pero qué rico Siento una naranja o mandarina dulce No me gusta No No A ver, buscame las notas Todo lo que escuchan son Jan y Don C Jugando No me disgusta Pero claramente me gusta más el Pitanga Preto No, no, no La alegría es raro Dice Notas de salida Bergamota Toronja Pitanga Lima Naranja Albaca Mandarina Y lima ácida Después corazón Durazno Sí, no Durazno también Casis Que es grosellero negro Jazmín Base Sándalo musgo Y almizcle No me disgusta No me disgusta Pero es más rico el Pereta Famosísimo Ecos Maracuyá Este es muy fuerte Y tirando masculino para mí Este lo tiene la tía Reggie Y lo tiene nuestra prima Connie Y a ella Connie me dice Me gusta Pero no me dura nada Y Reggie dice No me termina de convencer Ni lo usa Este se llama Notas de salida Maracuyá Bergamota Mandarina Romero Anís Manzana Corazón Violeta Rosa Lirio de Valles Jazmín Y base Almizcle Sándalo Cedro Musgo De roble Ya el anís Siento que Son esos perfumes Que yo si lo siento en otro No me disgusta Ay no, 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 no ¿Sabes qué me da? Un jabón Agustó usted el Maracuyá Sí, pero acá no Un jabón Mezclado No sé por qué Con insecticida Con, no Empecil Arre Tipo como Con algo Para Algo ácido Para los pies No sé cómo explicarlo Una cosa rara Bueno no Frescor de castaña Castaña con NH Otro famosísimo Bastante recomendado A toda la gente le gusta A mí las Esas notas tipo Tanto la castaña Como la almendra Me dan un dulzor atalcado Que no me suele gustar En los perfumes ¿No? En general Pero este no me disgusta Tanto Lactónico Este Este frescor de castaña Sí Famosísimo No Yo le siento el lactónico Dice Notas de salida Lavanda Lavanda Naranja Lima Ácida Con razón Mandarina Notas verdes Y bergamota Corazón Jasmín Libro de Valles Y Lan y Lan Base Almizcle Nuez de Brasil Sándalo Musgo de Roble Y Cedro La lavanda No hay forma De que a mí No me quede jabonosa Razón por la que No puedo usar El libre Razón por la que No puedo usar El Burberry Goddess Me tapa a la vainilla ¿Me entienden? Pero es mi piel Es como reacción A mi pH Con estas notas Porque ya se pone el libre Y le queda riquísimo Y no Ni le siento la lavanda A mí Me queda un jabón Es lo que siempre hablamos Son los pH No, no, no Me queda un horror A ver ¿Y a vos? No, también Lo siento jabonoso Es jabonoso, sí Este lo amamos Y es el amor de Reggie Humor propio Ah, sí Botella fucsia Este es el frutal Dulce Que a mí me gusta Que no se me pone Ni amargo Ni No Sí, como cinco A ver Poné cinco En vez de propio Cinco Humor cinco Sí, porque este tenía Otro nombre antes Notas de salida Cereza, frambuesa, fresa Obviamente no es justo Corazón, jazmín, heliotropo Lirio de los valles Base, vainilla, ámbar, sándalo Es un frutalito rico Shampoo Bueno, también es cierto Que es más de la onda Adidas ¿Por qué? Porque tiene frutos rojos Este capaz es un poco más rico Ay, mira Cuando doble ese dedo Cuando estiro ese dedo Se me tiembla el del medio Sí, rico, rico Muy rico Siento que es este Cálido Ah, este lo siento Lactónico yo No, no tiene Y eso que el jazmín A veces me Qué rico este Muy rico, eh Atalcado Dice acá Este tal vez lo querría En algún otro momento ¿No? Sí Bueno, y acá se termina Con Mi amor Este es de la onda mía Y es el famoso Chris Cadra Ni lo tendría que sentir Porque Lo amo ¿Sabes qué dijo una persona? ¿Lo tenés? En un grupo Sí Dijo ¿No les hace acordar Al Angel De Mugler? Y la mayoría decía Estás loco Pará Poneme Poneme Dónde me podés parar ¿No? Allá No tienen sin lugar Pero bueno Ella le tomó idea Porque No te duraba A mí me duró un montón El Chris Cadrama Oh wow Ahí es lo que no me termina Ay, yo lo amo Y cada vez que me Siempre que me lo pongo Me dicen Qué rico Ah, y va mejor Siento unas palomitas de maíz Pero no tiene Sí No, ese es el Como el Chris Caliglia Es el Paraliné Ah, ¿qué le da mi Chrisca todo esto? Está por ahí, ¿no? Ahí está Es parecido Mirá, ponete No, no es parecido a nada No, no es nada Este es atalcado dulce Que me Me hace doler Está re loca Vená Es como un hermano Y son Ella tiene Chris Caliglia Yo tengo Chris Cadrama Chris Car Romance Chris Car Shock Este lo tenés que terminar Sí, oye Pero es buenísimo Este es más De la onda Pure Excess Sí Y por eso te lo compraste Sí Chris Cadrama no Chris Cadrama Tiene algo más Ese Praliné Chocolatoso Medio alcohólico No alcohólico Alcohólico Pareciera que tiene un toque de Sí, que tiene ron Algo así Qué rico, ¿eh? Igual Sí Yo lo amo A mí me encanta Me encanta Pero bueno Pero bueno, hasta acá Hemos llegado Con esta experiencia De seguir sintiendo Los Natura De los cuales Para la conclusión No, eh Pará Quiero hacer Mi vuelta, perdona No, sí, es rico Pero claro Yo creo que me lo puse una vez Perdón que hablaba De Chris Caliglia Este último Como que a mí No me había proyectado Demasiado Pero bueno ¿Visiste que a drama Lo usaste hasta Casi más de la mitad? Yo te lo regalé Y te lo mandé Desde Mendoza Tienes razón Y después lo intercambiamos Me lo diste a mí Tipo, me voy a quedar Con el Alegría Porque siento que no me dura Y yo a mí me dura un montón Y lo amo No, Dana El Chris Caliglia Es el que me compré yo Sí, estamos hablando El Chris Caliglia Te probé ahí Vos saltaste a hablar De la Alegría La Alegría es el que me compré yo Sí Listo, que siempre tuve Que se parece el Pure Excess Perfecto, bien Chris Caliglia Chris Caliglia Te lo regalé Yo en Mendoza Te lo mandé acá a casa A mamá un delineador Y a vos un Chris Caliglia Lo dejaste ahí Lo usaste hasta más de la mitad Ah, lo usé Claro Pero me decías No me proyecta No me dura Como a esta le gusta Que le dure 14 horas Y me lo diste a mí Y yo te dije Yo lo amo Y lo uso y todo Y el otro que tenés Vos que te amás también Que es medio rosita ¿Cuál es? Chris Caliglia Chris Caliglia Y tengo el Chris Caliglia Que jodían con que es un Cadburino Ese Claro Que ese también lo usaste vos Para probarlo Para hacer la reseña Pero nada El Chris Caliglia El Chris Caliglia Lo usaste un montón Pero no sé Más por acá O para la radio Porque me decías No me Hay un momento Que se desaparece Claro A mí no se me desaparece Me encanta Me queda como No a ella se le siente Nocturno No sé Sí pesadito bien Ambarado Rico Pero bueno Y eso que yo soy tan simple Y ese Que es como más complejo Me gusta un montón La conclusión es que A Vico le encantó Luna Intenso Obvio Como que lo podría llegar a querer El que se parece al Kenzo ¿Cuál era? Luna Attitude Ese No como una wish list No Es como de último Como algo súper recontra mil Exótico que tendría Porque no es una fragancia Común Común El Lish Pink Nos gustó De la línea Echos Ese va Después Rata Kedira No El Kayak Aventura tampoco El Pitanga Pereta Sí Muy rico Muy dulce Después El esencial único Que se parece al Far Away Mira Yo creo que si No sé si me lo compraría Ahora Alguien me dice Che Te lo quiero regalar Sí Lo tendría Lo usaría Porque a mí me gusta El Labón Far Away Y es como es un hermano Un poquito menos complicado En la salida No es tan potente Lo tendría Pero como te digo No es algo que me muera Ni que me vaya a comprar No Igual que dije Ah está bien Dije esencial único Esencial único Está bien Ese es el que se parece al Far Away El esencial exclusivo No Porque este es el masculino Que sentimos que nos hace acordar Algo de papá Sí El frescor Pitanga Mmm Un ni Preferimos el Pitanga Preta Como nos dijo toda la gente El Echos de Maracuyá Ella alguna vez le gustó Y ahora dejó de gustarle Porque te gustó en lo de Ori La verdad es que te dijo una chica Me gustó en lo de Ori Esa que me criticó después Como que no No podés cambiar Porque hace tres años Dijiste que te gustaba en lo de Ori Bueno No Cambié Chicos La gente cambió Eh Frescor de castaña Es famoso Pero es un me No es algo que Tipo en lo que No estaríamos No morimos Sí Humor propio Vamos Aprobadísimo Ahora perdón Ya lo dijiste igual Pero ¿Cuál es el que se parecía Al Fruity de Adidas? Pitanga Preta Pitanga Preta Y Crisca Drama Amor total Sí Pero ya lo tenemos Así que de acá Si vos fueses a pedir algo Pedirías el Luna Intenso Eh sí El que se parece al Kenzo ¿Ese también? Sí te dije Luna Actitud Luna Actitud El Pitanga Preta El Pitanga Preta también Sería algo Que tendría Como van a tener Sí El East Pink También Y bueno Y el Esencial Único Medio Ese como Junto con el Pitanga Eh La Pitanga Preta Perdón El Junto con Me lo olvido eh ¿Cómo se llama el del Kenzo? Yo digo Kenzo Para que se entienda Luna Actitud Luna Actitud Y Otro El Esencial Único Serían como Los dos Últimos De esta Especie de Bueno Vamos a decir ¿Cómo se dice? Wishlist Sí O Rankin Ahí está Rankin es la palabra Eh De los Perfumes Que hoy hemos sentido De Natura Obviamente Otra vez Y no nos vamos a cansar De decirlo Gracias a Flor Porque real Es un montón Cuando uno se pone a pensar Que nos dé Las dos Este Cartucheras Con todas estas muestras Que es con lo que ella labura Eh Porque sí Uno cuando vende Productos de Natura O de lo que fuera Tenés que tener las muestras Como para Ir con la gente Y decirle Mirá Ofrecer Ofrecer Y que sienta Claro Así que Muchísimas gracias Una divina experiencia Espero que hayan disfrutado también Como siempre Nos pueden dejar en comentarios Así como nos ayudaron En el anterior Diciéndonos Este sí nos dura Por este sí podés ir Pero va el preta Que es mejor que el otro Así Bueno Una de las chicas Que suelen comentar Que también le agradezco Porque me dijo Que voy a ir Me generaste una necesidad Y que me dijo Anda al Unicenter Que ahí En el local de Natura Suele haber un montón De los que están Descontinuados Que a veces son joyitas Que no No siempre Puedes llegar a encontrar Y el Unicenter No nos queda lejos Por suerte Porque bueno Nada Estamos Es medio tras mano De que ir en auto No No en Bonti En 71 Pero quiero decir Que no es que nos queda Viste a dos horas Estamos dentro de todo Ahí nomás Así que Me vino En la mierda Esto El aromatizador Me mató Lavanda vainilla Bueno Vamos a ir un día A chequear De hecho Estaría bueno Si nos montamos Hacer una especie De vlog Viste Y porque ya Si vas al Unicenter Vas al Basem Claro Sé que Dicen que está carísimo Pero bueno No importa No importa Como para que tengamos La experiencia Y si alguien No tiene la oportunidad Que lo podamos grabar Si es que nos dejan Y si no Grabar medio de contrabando Algo más Antes de terminar Con este video Larguísimo Obvio que iba a ser largo Hace poquito Que le mostré a Dana También Una de ustedes Sé que era una chica Nos dijo Hagan más vlogs Porque realmente Es un mimo al alma Cuando Que se yo Estoy estresada Porque estaba con cuestiones De la facultad Por rendir O simplemente La vida misma Que te puede estresar Por un montón de cosas Que cada uno va Tratando de sobrellevar Día a día Y claro Uno a veces Hace los vlogs Viste así como Bueno Lo que salga Y quizá Yo capaz lo miro Y no me parece El vlog más interesante Del universo En eso soy muy Hablo por mí ¿No? Soy muy autocrítica Estoy en otra palabra No lo diría así Pero bueno Objetiva Ahí está Objetiva Perdón porque Ahí la cabeza La tengo lenta Y que alguien te diga Que le llegó Un simple vlog Capaz mostrando cosas Que hay gente Que le puede parecer Súper frívolo ¿No? Pero acá mostramos En la posta Lo que es Gracias De verdad Porque es lindo Es lindo leer esas cosas Porque te inspira Y te motiva A seguir haciendo Más contenido A veces uno no tiene ganas Ella es la que más me Cha 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 Para que Para seguir creciendo Y seguir también Subiendo videos Y gracias a ustedes Por estar de otro lado Porque claramente Si no no tendría mucho sentido Seguir haciendo esto Gracias de verdad ¿Algo más? No sé ¿Qué quieras decir? No Gracias a todos Cuéntenos en comentarios Sobre las francias Que ustedes conocen Y les gustan Si alguna de estas Si nos pueden recomendar Tipo Che si vale la pena Porque también un montón Me hablaron para decirme Si el magia de Amazonia Vale la pena Si es rico Si no me tiras floral O si dura o no dura Bueno Esas cosas O bueno Y también de la wishlist Nos han contado Y qué sé yo Y nos hablan de biografía Que ahora tienes vos también Sí Y algo que no duraba Que sí Que no Y esas cosas Así que bueno Con todo Con un montón Nos ayudan Así que bueno Muchísimas gracias Por este video Tenemos mil historias más Para hacer Contar Agradecimientos Nos preguntan mucho Cuando le ven un perfume nuevo Acá a Vico Y bueno Tenemos que contar la historia Porque así todo viene con historia Siempre Siempre hay un story time Sí No es tipo Ah me lo compré Porque me lo compré Y ya Viste No Todo surgió por alguna cosa Y hay un montón de cosas nuevas Dana Hay un montón Un montón Un montón de cosas Dickens Perfumes Por suerte Gracias al cielo Adiós A quien quiera Uno agradecer De verdad Porque estamos muy agradecidas Por todo lo que tenemos No lo damos por sentado Porque la vida es Como muy Muy rara Un día tenés Otro día no Y un día estás Y otro día no estás Pero de verdad Siempre todo lo valoramos un montón Así que bueno Gracias Por estar una vez más Vas a ver este video Con mate Lo que está haciendo Lavando los platos Con el nene Lo que sea Pero bueno Es muy largo Nos vemos en el próximo video Y no se olviden Seamos Caradoras Bye bye